Hola amantes de la lectura, hoy les traigo una nueva video reseña a mi canal y más o menos por mis sombreritos sabrán de qué libro les voy a hablar así que este libro es La chica del sombrero de Alejo Sehorna Antes de empezar a hablarles de qué va este libro tengo que decirles que Sofía del blog Viajando entre Letras y yo, portólogos estamos organizando una dinámica que se llama Libro Viajero donde ya varios de nuestros participantes tuvieron el libro, lo leyeron y lo han ido pasando así que dentro de los Instagram de estas mismas personas ya han publicado historias, han publicado una que otra foto relacionada al libro así que los invito a que sigan nuestras redes para estar pendiente de esta gran dinámica que estamos organizando no se sabe si por culpa de la llegada tarde del hermano mayor de Felipe que fueron 8 minutos tarde para llevarse tanto a sus padres como a Felipe de paseo o la terquedad de Felipe de querer pasar solo a su papá en silla de ruedas por una avenida el tema es que causa un accidente a una chica del sombrero a una chica que nunca los vecinos han visto Felipe se va de paseo y al estar allá pues él no puede estar tranquilo él tiene que averiguar con algunos vecinos qué pasó con esta chica si alguien la conocía pero nadie le da razón una enfermera en el hospital a donde la llevan lo que le dicen es que está súper grave que lo más probable es que ella muera a raíz de esta noticia de que ella no se puede salvar del accidente Felipe empieza a tener como una especie de visiones por así decirlo empieza a ver a esta chica del sombrero en todas partes la ve en el transcurso de su paseo la ve en el trabajo de él en la universidad bueno la ve en todas partes y Felipe se tiene que debatir por así decirlo entre lo que es real lo que es imaginario o sea no sabe si ella es real o es producto de su imaginación que se está ya volviendo loco por tener culpa de que esta chica se accidentara pero también les tengo que contar que a raíz de este accidente a raíz de que Felipe se está volviendo loco por así decirlo porque ve a la chica del sombrero en todas partes también se destapan ciertas cosas sobre él sobre algunos compañeros o algunas compañeras de trabajo y especialmente sobre su familia este libro me encantó, me encantó mucho la historia se lo recomiendo pero una de las cosas que más me encantó es la forma como está escrito el escritor Alejo Cerna cuando va contando la historia de un momento a otro está en el presente y se va al pasado pero pues de una forma sutil no así como tan brusco o si no está en el presente pero salta como de un lugar a otro y esto es súper bueno a mí me gustan los libros así porque yo suelo distraerme muy fácil entonces libros así me ayudan como a concentrarme bien para no perder como el hilo de la historia y meterme más o sea este libro me encantó se lo súper recomiendo esta ha sido mi vida reseña de hoy recuerden la chica del sombrero y también les quiero recordar sobre la dinámica del libro viajero que tenemos unos retos y al finalizar de los retos tenemos varios premios que si tú quieres participar y tienes el libro debes pues hacer estos retos que en nuestros instagram están cada uno de ellos y pues etiquetar a Sofía y a mí y al hashtag libro viajero SL que por acá se las estaré dejando para que nosotros sepamos si les gustó este vídeo denle like compartan comenten y suscríbanse a mi canal y recuerden para viajar lejos no hay mejor nave que un libro chao chao